El Reborn, el mundo desde México. Libera Israel, palestinos. Israel liberó a 26 presos palestinos como parte de estas arduas negociaciones de paz actuales que son auspiciadas por Estados Unidos. Al mismo tiempo el gobierno de Netanyahu decidió acelerar la colonización en Jerusalén Este, según informó la radio militar israelí. Un grupo de 21 palestinos salió de la prisión israelí de Ofer, cerca de Jerusalén, en dos minibuses con cristales oscuros poco después de la una de la madrugada a tiempo local. Y bueno, al mismo tiempo se escucharon gritos de alegría y petardos que se mezclaron en el vecino barrio palestino de Betunia. Los presos fueron recibidos en plena noche por el presidente palestino Mahmoud Abbas y por sus familiares ahí en la Mukata, que es la sede de la autoridad palestina ahí en Ramalá, en Cisjordania. Abbas aseguró a los presentes que no habrá un acuerdo de paz mientras quede un solo palestino encarcelado en celdas de Israel. Así va este tortuoso proceso de paz. En otras latitudes, Estados Unidos contraatacan la crisis sobre espionaje. El director de esta cuestionada ya NSA o National Security Agency, el general Keith Alexander, acusó a las propias agencias de seguridad europeas y de países aliados ser las facilitadoras de la información de sus respectivos países. En otras palabras, que Estados Unidos y Europa son corresponsables. Calificó de falsas las informaciones aparecidas recientemente sobre este espionaje masivo realizado por esa agencia a millones de llamadas telefónicas en Europa. Para ser perfectamente claro, fue lo que dijo. No es información que recolectamos de ciudadanos europeos. Más bien es, o lo que representa es información que tanto nosotros como nuestros aliados en la OTAN hemos recogido en defensa de nuestros países. Así se las aventó el general. Y para rematar, aseguró que la vigilancia que se hace a aliados extranjeros es necesaria. Y que dicho escrutinio de los amigos del país es de ida y vuelta. Es lo más común, según el espectador general en una audiencia en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Y bolas, don Cuco. Nos espían y los espiamos. Bien, en la India, un accidente mata a 45 personas. Al menos 45 pasajeros murieron quemados cuando un autobús se incendió en el distrito de Magabungar, en el estado meridional indio de Andhra Pradesh. A primeras horas del miércoles, informó la policía. Un autobús privado se dirigía a Girbarat desde Bangalore. Se incendió tras chocar en una alcantarilla cerca de Palem. En el citado distrito, sobre las 5 de la mañana, con 20 horas local, precisaron autoridades. El conductor y la limpiadora del autobús consiguieron escapar. De regreso a México, nuestro país avala el Senado homologación del IVA en la frontera. La Cámara Alta aprobó esta madrugada la homologación del IVA en la frontera, que subirá del 11 al 16%. Un total de 68 senadores del PRI, Partido Verde y una fracción del PRD, rechazaron las reservas impulsadas por los legisladores del PAN, PRD y PT. Los legisladores en contra de la homologación solamente consiguieron 55 votos para respaldar su planteamiento. De tal suerte que se partió el PRD y avalaron esta medida. Tras la aprobación de esta homologación del IVA en la frontera, y mientras se planteaban reservas al impuesto en los alimentos de mascotas, el PAN abandonó la sesión del Senado, que se discutía en el Pleno en la reforma hacendaria. Y dijo que no regresaría, puesto que era una reunión simulada. El PRD aseguró que esperará que la situación se normalice para regresar a los trabajos más parlamentarios, mientras el PRI busca que Acción Nacional regrese al debate fiscal. Bueno, pues ¿cómo la ve usted? Pues ahí la llevan, ¿verdad? En fin, esto y mucho más. Son así las cosas y así se las hemos contado. Manténgase informado a través de Blue Report. Blue Report. El mundo desde México.